están yo soy nana y bueno pues en esta ocasión tenemos cajita de fuller campaña 8 chicas de llego ya está aquí por fuera me estuvieron llegando unos premios que fueron mi pocillo este mi sartén y mi ollita si puedo te pongo foto de qué es lo que me llegó porque no los quiero sacar chicas ya que no me los voy a quedar aún no sé tal vez los venda no sé la verdad pero sí quiero que veas cómo vienen entonces ojalá y puede encontrar una fotito de lo este porque estos fueron regalitos por ventas estos fueron por ventas entonces bueno ahorita los hago un lado y te muestro que me llegó por fuera a chicas por fuera me estuvo dando mi gerente lo que es un folleto de campaña 11 que está aquí la verdad chicas que vienen cosas bien interesantes vienen cosas bonitas este hay estas tazas me las encargaron que bueno que vienen aquí como que muy rosa todo incluso nuevo pues bien este producto y lo que es la nueva colibri light blue creo que la vi por acá atrás a ver si la veo de pura casualidad y bueno chicas pues también me estuvieron mandando hoy no lo encuentro me estuvieron mandando lo que fue estos cositas por fuera este me lo encargaron esta es una ensaladera y si viene grande mire si viene grande este yo lo estuve pidiendo porque tenías que alcanzar la venta para poderlo pedir y es un contenedor de agua con sus cuatro vasos también viene dentro espero poderlo vender trae su llave y este es un tendedero de si tengo la imagen igualmente te la voy a mostrar es un tendedero para que lo puedas poner en un espacio en el baño donde tiendes y puedes tener no sé este cosas pequeñas pero bueno este también lo estuvieron encargando y te muestro la cajita ahora sí chicas pues la cajita viene así este es el pedidito de campaña 8 que será la cajita y bueno pues viene lo que es ganas de gratis bolsa cartera descubre como ya ven que ya lo habíamos visto en un gana más creo no entonces bueno pues la cajita viene así este sería mi pedido bueno complementando lo que viene por fuera este es un perfumito que me encargaron para niñas este yo lo encargue para mí para mi refri son los desodorantes para refri este también lo encargue para mí que es un en china 2 se me hizo muy bonito tratar de ponerte los precios estas me habían encargado una y yo encargo una para venta que es glicerina para piel seca cremita family basic chicas que hasta yo siento que este debe ser mi multiplicador no sé por qué me lo imagino así esta es la glicerina y almendras me estuvieron encargando salvaje o fire salvaje o black escapar aventura y escapar freedom lapisito de cejas que se me hace raro que no vengan dos y mis joyetos chicas y pues aquí dice yo creo que cuánto voy a pagar ahorita lo checo y bueno pues ya saben este seguramente ya lo vieron que es el van a más aulet y bueno pues mis joyetos y eso sería todo de mi pedido de campaña ocho chicas ya les estaré mostrando en imagen bueno lo que son en mi regalo que serán mis sartenes y mi pocillo y bueno les estaré poniendo por ahí este que es lo que cuánto voy a pagar y yo creo que esta sí fue este la la cremita esta sí fue de multiplicador de ganancias cremita de glicerina y limón espero este pequeño vídeo te haya gustado yo soy nanet cuídate mucho y hasta luego bye